Sobre el tema Tucumán, porque me parece un tema gravísimo y urgente. Creo que el hecho de que un 12, en el caso de ser pesimistas, o un 14, en el caso de ser optimistas, por ciento de los votos tucumanos, que hayan sido ignorados como no existentes, hayan sido casi sometidos a discriminación, porque eran votos de gente que no sabía bien lo que votaba y que los cambiaba a cambio de algo, etc. Es un tema que no puede dejar de ser reconocido como un tema de una importancia fundamental. Y me acuerdo de una placa que hay a la entrada del Centro Cultural de la Cooperación, con una frase de Gabriel Borrini, que dice, de todas las batallas, la batalla cultural es la más importante. ¿Y qué es la batalla cultural? La batalla cultural es la batalla por establecer el sentido común dominante. La batalla cultural es la batalla por establecer el orden de las verdades a la que la sociedad se subordina. Es establecer los órdenes de importancia. Y fíjense ustedes que en la batalla cultural, lo que estamos perdiendo es lo que Horacio comentaba antes, el tema de considerar la justicia como algo, y valga el juego de palabras, como algo justo e inamovible. Es decir, el no poner en cuestión el tema de que la conformación actual de la justicia en el país no da para más. El no poner en cuestión en que es necesario cambiar esto mediante una reforma constitucional, que no la pudimos hacer, que no la pudimos hacer porque no pudimos convencer desde el kirchnerismo a la sociedad, que era imprescindible hacer una reforma constitucional, porque varios temas, varios temas, pero creo que el tema de la justicia es el más descoyante, no pueden seguir siendo manejados como hasta ahora. La batalla cultural, por ejemplo, es dar como algo correspondiente al sentido común que un tipo en la televisión diga que el problema en la Argentina es que tenemos que dejar de imprimir pesos porque tiene que haber una correlación tripartita entre los pesos, el cambio y la cantidad de dólares que hay en las arcas del morco central, cuando en realidad no son convertibles. Hoy en día los pesos tienen que corresponder a la necesidad de poder producir para poder mantener y crear nuevos puestos de trabajo, etc. La batalla cultural la estamos perdiendo cuando damos por sentado que un señor se para en la puerta de un banco y dice que tiene derecho a comprar dólares, que tiene derecho a comprar los dólares que el país logró por sus exportaciones, por el trabajo acumulado, por la fertilidad de sus tierras, etc. Y va de un señor con 10 pesos en la mano y dice que le tienen que dar un dólar y que él tiene derecho a eso y lo cree, lo cree realmente. Otro ejemplo de batalla cultural lo vivimos el sábado pasado acá con el ministro Goyal y el grupo de médicos y el grupo de gentes especialistas en salud que estaban con él. Porque para la población culturalmente la verdad sobre salud es lo que dice Pfizer, es lo que dice Merck, es lo que dicen los grandes laboratorios. Y de repente un ministro, notablemente desde el llano, porque en esta pelea entre un ministro y los laboratorios, el que está en el llano es el ministro, no los laboratorios, no los engañemos. Porque estos laboratorios son también los que colaboraron a que se vaya a Ilia porque el ministro Niatilia los desafiaba. Y estos también tuvieron que ver con la caída de Perón porque el peronismo no aceptaba Carrillo y compañía el hecho de subordinarse a los laboratorios. Y pasó muchísimo tiempo y los laboratorios son cada vez más poderosos. Entonces, esa batalla cultural, el hecho de que si yo quiero un remedio, no porque me duele un dedo, sino porque tengo una enfermedad realmente importante, y yo me tranquilizo si en el envase de laboratorio dice Pfizer, y me intranquilizo notablemente si en el envase de laboratorio no da la marca de un laboratorio importante porque es un genérico, la estamos perdiendo, la estamos perdiendo, la estamos perdiendo día a día a las batallas culturales. ¿Cómo es que nosotros en la Argentina estamos aceptando como un hecho más el hecho de que dos jueces, de un foro shopping y demás, no lo voy a calificar la calidad de esos jueces ni la calidad de su juicio porque realmente no soy abogado ni tengo conocimiento sobre el tema, pero lo que es evidente es que dos jueces no pueden decir que 100.000 votos de los tucumanos no valen y se están preparando para seguir diciéndolo. Yo no sé si hoy la victoria en Chaco, del Frente para la Victoria, será lo suficientemente aplastante como para que no lo vuelvan a hacer, pero el tema es si pierdo la elección hay fraude. La derecha va a continuar diciendo que si pierde la elección hay fraude y en octubre el tema es complicadísimo, porque en octubre el tema es que si ganamos por 9,9 puntos, perdemos, si ganamos por 10,1, ganamos, y eso 0,2% en todo caso, si no son más, pero supongamos que fuese un caso así, va a ser terriblemente difícil discutir, porque están imponiendo en la sociedad la idea de que el kirchnerismo gana por fraude y nosotros eso no lo estamos respondiendo día a día, nos estamos embarcando en temas que tal vez sean de una importancia tal vez menor. También uno se pregunta, uno se pregunta, ¿qué parte de la batalla cultural perdimos cuando el 54% de los votos que tuvo Cristina, el 51% de los votos de emisión positiva de Cristina, no estamos pudiendo trasvasarlos a estas elecciones? Cuando está clarísimo, y que quede claro que yo no era un ciudadista de la primera hora, ni mucho menos, apoyé todas las opciones posibles antes de Scioli, y cuando llegamos a Scioli dije, bueno, esta es mi opción, pero me pregunto, me pregunto, ¿cómo es que sabemos, sabemos claramente, que si no gana Scioli, si no gana el Frente para la Victoria, nosotros volvemos a la situación anterior, volvemos al neoliberalismo? Y fíjense que los diarios aceptan como una cosa interesante, y discúlpenme que de esta intervención le dedique cinco minutos al tema de tecnología, que un señor, en un debate que hubo entre la gente de los autoyamados progresistas, de Stolwitzer, del Frente para la Victoria, y de Cambiemos para no cambiar nada, de Mauricio Macri, y los, digamos, voceros del sector tecnológico, el vocero de Macri dijo que apoyaba a la alta tecnología, y cuando le preguntan por qué Macri dijo que en este país no tiene que haber tecnología de alto nivel, no tiene que haber empresas tecnológicas, y dice, oye, en ese momento Macri no lo sabía, pero vine yo y le expliqué, y ahora lo sabe. Ahora, estamos ante el absurdo, estamos ante el absurdo de un candidato al que los medios teflonan, ¿y por qué teflonan? Porque tampoco pudimos ganar, a pesar de haber tenido el voto en el Congreso, y a pesar de haber tenido el fallo favorable de la Corte, tampoco pudimos ganar la batalla por Clarín, tampoco pudimos ganar el hecho de que hoy Clarín desde el diario, Cablevisión, Fivertel, etcétera, 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 y ahora pronto Nextel, y ahora pronto Nextel para estar en televisión, radio, periódicos, y también comunicación inalámbrica, y pronto Nextel. No pudimos ganar, ¿y qué sería ganar? Ganar sería que, por ejemplo, el tema esté presente en cada asamblea barrial, en nuestras asambleas, en cada asamblea de gremio. El tema sería que nosotros, permanentemente, estemos movilizando a la gente, porque la batalla cultural también se gana movilizando a la gente, diciendo que queremos que se cumpla la ley, queremos que el monopolio de Clarín se tenga que someter a las mismas leyes que nos sometemos todos los argentinos. Y fíjense cómo amenazan, fíjense lo que pasó con el compañero Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales es obligado a pagar una inmensa suma de dinero, que la podrá pagar o no la podrá pagar, eso es intrascendente, porque se atrevió a desafiar a Clarín. Y fíjense lo que pasó con C5N, donde van y clausuran una parte de C5N y después dicen que es un error. En realidad el error es nuestro en seguir pensando que Macri, que Vidal, que Rodríguez Larreta son políticos de la democracia. Ese es nuestro error. El error no es de ellos, el error sigue siendo nuestro. Y yo creo, compañeros, que entonces en tanto no encaremos esa batalla cultural, en tanto no sigamos machacando, machacando y machacando sobre el tema de que el monopolio de Clarín tiene que ser deshecho, sobre el tema de que el poder judicial, porque a veces uno usa palabras rápidamente y cuando habla de poder judicial y justicia no es lo mismo, absolutamente. Y Argentina, si alguna falta hacía para demostrar que poder judicial y justicia no es lo mismo, acá está Argentina. Entonces, tenemos que seguir pegando sobre el hecho de que cuando ganemos las elecciones con Scioli, cuando Scioli sea presidente, el tema tiene que seguir con una reforma constitucional. El tema... Y que no tengan, que ya no tengan miedo, no es la reforma constitucional para que Cristina vuelva a tener otro pedido, sino es la reforma constitucional para que el poder judicial se acerque un poquito, aunque sea a lo que queremos como justicia, para que cuando negociamos con la Barrick, para que cuando negociamos con las petroleras extranjeras no sean los señores feudales de las provincias los que negocian, sino que sea el Estado Nacional con todo su poder y con toda su capacidad de negociación. Entonces, compañeros, me parece que esta es la batalla que sigue. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos